Muy buenas a todos, chicos, que has quedado conmigo, espero que estéis bastante bien, vamos a comenzar a avanzar el capítulo número 9 de... Digo, hacía Cagüesama, he venido Cagüesama y se me ha metido en la cabeza, de Yatogame-chan, en fin, nada, poco más que decir que el capítulo número 8 fue el inicio de la universidad escolar, bastante épico, el club de fotografía sobrevivió, aguantó, lo hizo de putísima madre, la presidenta les dijo de puta madre, y poco más, la verdad, aquí nos explica, por cierto, Yatogame, los dos tipos de chocolate que había, en Nagoya, que es en plan diciendo, me encanta Mike, que dice, es como si le dijera ahora mismo a Yatogame que eres más importante, a quien quieres más, a papá o a Mike, en plan de, ¿en serio? Joder, ¿qué interesante es esta mierda de chocolate? Realmente tiene buena pinta los dos, totalmente, pero bueno, que al final todo sale a pedido en el festival, pobre, pobre Yana, también tuvo que comer galletas más duras que, vamos, la Bell Rock del Minecraft, por así decirlo, y poco más. Capítulo 9-9, una invitada desordenada, los miembros del club de fotografía, que apareció esta chica al final, que no es de puta idea, que apuntó a la presidenta, los miembros del club de fotografía, que estaban exhaustos a la dura mirada de Mama Serunan, Serunan, tenían una conversación como costumbre sin saber tal cosa, fue asombroso para Ram Mama, Finalmente se resuelve el final de la línea del club de fotografía, oh, fuck, aquí vamos a una chipa, una chipa, yo, muy ñata, una chica, misteriosa, la cual, ponía su nombre, pero no me acuerdo, pero a mí me recordó, no sé por qué, me recordó a la sensei al principio, cuando vi, pero después dije, ah, tiene efecto, o sea, tiene curvas, el pelo, te he hecho ondulado, y dije, nah, no es la presidenta, o sea, no es la profesora. Vamos aquí a Yatogame y a, y a, querida, Maichan de Idol, como que parece esto la bola de año nuevo, Jun y Yana están sonrojados, aleja, a ver, yo dije algo más al principio, pero ya lo ves con Jun y tú dices, uuuh, eh, está sangada por, bueno, me imagino que sea por Yatogame, no creo que sea por otra cosa, este Maichan está sangada por Anaís, por Yatogame, me imagino, supongo, eh, deduzco, ah, claro, porque están con sus, con las otras, con las hermanas de Jin, eh, claro, tiene sentido, Jin y Yatogame están ahí, pobrecitas, a la persona que da trauma, pobrecita, y nada, tiene más, eh, tiene pinta de que va a dar continuación alfisera escolar, vamos a ver el club de fotografía cómo sobrevive, al principio no he entendido que ya había sobrevivido, pero bueno, tiene pinta de que va a dar más, pero más, veremos qué va a suceder el sábado en el capítulo de Yatogamechan, que tiene bastante buena pinta, y más de cojones, como de costumbre, así que nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos, ale, hasta la próxima, ¡Gracias!